Hasta el próximo 7 de enero la gente de Uruapan y los visitantes van a tener la oportunidad única de conocer diversas técnicas artesanales que datan de la época precolombina aquí en la Huatápera, el Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas. Esta muestra navideña tiene como propósito promover el trabajo de los artistas populares, trabajo que es hermoso, un trabajo al cual le invierten mucho tiempo. Así que vengan y disfruten del colorido, las texturas, la variedad, pero sobre todo compren una pieza, son perfectas para regalar en esta época. Es un grupo que hemos conformado y estamos aquí desde hace ya seis años. Esta es la venta decembrina de arte popular que se ha venido desarrollando. Sí, nos hicieron favor de prestarnos aquí en la Huatápera este espacio para año con año en este mes de diciembre ponernos, vamos a estar aquí del 14 al 7 de enero, el 14 de diciembre al 7 de enero. Maestra, entonces ustedes van a aprovechar la temporada en la que uno escoge los regalitos de Navidad, de Reyes. Claro que sí y esperemos que vengan a comprarnos, tenemos muy buenos precios, somos los fabricantes, estamos aquí a sus órdenes. Vamos a estar toda la semana, los lunes no se abre, pero nosotros sí vamos a abrir el lunes. ¿En qué horario, maestra? Estamos de 9 a 6 de la tarde o a 7 según veamos si hay gente o no. Muy bien. ¿Cuántos artistas populares están participando y de dónde? Mire, ahorita estamos 17. Están de Uruapan, de Maque, de Cucuchucho con la Chúspata, tenemos dos talleres de costura aquí, está el señor de Aranza, el de las guitarras de Paracho, tenemos dos personas de San Juan Nuevo y está otra persona con los productos medicinales también. Yo traje a la muestra navideña lo que se elabora aquí en Artesanías con mis compañeros de varios ramos. Yo soy de aquí de Uruapan, yo como a nosotros, nuestro gobierno nos apoya mucho, nos busca salidas en centros comerciales en la República Mexicana y qué bueno, porque si no yo no hubiera ya seguido siendo artesana, porque nomás hacíamos jícaras y hacíamos cajitas, pero las muestras que nos mandaron decían por qué no hacen floreros, por qué no hacen cruces, por qué no hacen, y ya pues hay cosas que sí ocupan y ya de eso vivimos. Y me gusta participar aquí porque así ven lo que se hace aquí en Uruapan. Por eso, y bendito sea Dios, que como somos fabricantes, eso no lo pueden adquirir en otro lado, y aquí vienen y aquí se van satisfechos los clientes. Lo que yo ofrezco es maque incrustado tradicional, de aquí de Uruapan hecho a mano y los colores incrustados, de manera tradicional. Tenemos entendido que esta técnica es precolombina. Sí, pues hay demasiados documentos donde se da testimonio de que antes de la llegada de los españoles pues ya se hacía este trabajo y se aplicaba principalmente sobre los objetos que son los guajes o las jícaras, que es donde fundacionalmente empezó la técnica, y los colores charandas o colores tierras o ocres, ¿verdad? Después ya se hacía una extensión del trabajo con la llegada de Vasco de Quiroga, hacia otro tipo de objetos, pero la técnica ya estaba. Y desafortunadamente no tenemos algo más que testimonios. En el caso del lienzo de Jucutacato, donde aparece el sacerdote o el petamuti precisamente con un guaje maquiado con incrustaciones de turquesa. Y lo que traigo son los instrumentos que hacemos en el taller. ¿Cuántos instrumentos diferentes aproximadamente elaboran en el vecino municipio de Paracho? No, pues son bastantes, son más de 100 instrumentos de cuerda que se hacen ahí. En un censo que se hizo hace años eran como 128, 130. Menciónanos algunos, por favor. Lo principal es la guitarra, requinto, tercerola, violín, mandolina, guitarrón, contrabajo, bajo quinto, juculele, o sea, viola, violín, cello, o sea, hay muchos, muchos instrumentos. Oiga, ¿y por qué ha cobrado tanto auge el arte de la laudería en ese municipio? ¿Qué es lo que lo ha hecho famoso a nivel mundial? Porque yo lo que tengo entendido es de que es el único lugar donde hay muchísimos artesanos que se dedican a la elaboración de los instrumentos. Hay otros lugares, pero no como en Paracho.